Buenas tardes, buenas tardes, noches. No se agiten que poco a poco lo hacemos todo. Voy a hacer una excepción hoy. Viernes social. Sexy social. No lo puedo soltar porque se me cae. Estoy como tú. Era viernes social. Viernes social. Y yo quería salir a vacilar. Pa' ir a lavar y a brillar el carro. Ahí en el canque de gasolina. Luego saqué la pinta de Londres. Me fui al salón de estilismo. Como a las seis de la tarde. Llegué a Patterson a cantar. Allí conocí a una niña. Que andaba con tres amigas. Bailamos un par de piezas. Y empezamos a perrear. Tra, tra, tra. Y me contó. Su sufrimiento. Y yo le conté. De mi soledad. Ah, la enamoré. Y me dijo que me amaba. Y brilló en sus ojos. Ah, la felicidad. Como a la medianoche. Le dije que la deseaba. Ella me confesó. Que me deseaba también. Nos fuimos en mi carro. A un hotel de esos que hay por ahí. Por lo que decía. En la frontera con Nueva York. Allí entregamos nuestros cuerpos. Al placer no te ría. Ya de madrugada. La regresé hasta sus amigas. Y allí nos despedimos. Con frases muy usadas. Que fue una noche maravillosa. Muchas gracias. Pero no hablamos de volver a vernos. Cada cual van a su casa. Y allí nos despedimos. Con frases muy usadas. Una noche maravillosa. Muchas gracias. Pero no hablamos de volver a vernos. Cada cual van a su casa. Belén. Belén, ven. No hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Segunda, 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 nada más. No hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Yo no le he vuelto a buscar. Tampoco he ido a llamarla. No le pregunté ni el nombre. Pero cuando estaba como gozaba. No hablamos de volver a vernos. Una y dos, dos, dos. Así es un viernes social. Pasión como de novela. Que cuando se acaba la trama. Cada uno pa' su casa. Y aquí no ha pasado nada. No hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Que no quiero que me encuentre. Que me lleve. Que me busque. No la quiero nunca más. Supéndeme la tercera. Ay, nena. Que suena desafinar. No hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Volver todo no puede volver. Otra vez. Vamos pa' allá. Con la rezada. Vamos boys. Vamos boys. Vamos boys. Rosada. Hasta la muerte. Hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Tú sabes que te quiero mucho. Que sin ti no puedo estar. Pero los viernes te busco. Y no vengas nada más. Hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Si no suspendes la tercera. El tema, nena. Lo voy a parar. Oye. Haz la cosa como tiene que ser. Que así no puedo cantar. Hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. Que te posan mulatona. Que te pasa mi negrona. Oye. Cuando el sol se asoma. Es pa' tu casa que vas. Hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. A la ley. A la ley. A la ley. Tú sabes. Los viernes pueden pasar. Cualquier cosa. Tú sabes. Primero te llevo a mi barrunto. A que te comas un cevichito de concha. Y después. Pa' el callao.